Hola a toda la gente del Metro, nos encontramos con Fer Casillas, que nos viene a presentar su nuevo sencillo. Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Háblame de tu género, porque en las de Lailas tenían algo bastante movido, optimista, y ahora son de todas más serias, más profundas. Sí, sí, sí. Pues con las de Lailas, creo que el género general era como un pop folk, y al final era como un punto medio de algo que a las dos nos gustaba. Y ahora pues me voy por diferentes lados, hago un poquito de R&B, un poquito de soul, hago también cosas más experimentales, un poquito de jazz también contemporáneo. Entonces estoy por todos lados, digamos que es un poquito de todo lo que a mí me gusta escuchar. Sí, platícanos un poco de este nuevo sencillo que se llama Sanar. Sanar trata acerca de este concepto de como curar el desamor con amor, y de que saltamos los humanos como de relación en relación tratando de sanar ciertas heridas, no necesariamente causadas por el amor, pero heridas que tenemos. Y pues esta onda de tratar de ser recíprocos y encontrar a alguien que te pueda sanar a ti, pero tú también sanarlos a ellos, y es casi como una codependencia que tenemos. Precisamente por eso mismo quisimos inspirar el arte en Magritte, y pues la onda fue como hacer esta onda de Magritte de los amantes, de todas estas máscaras que nos ponemos, y de que puede llegar a pasar que aunque lleves una relación muy, muy, muy íntima con alguien, que no los llegues a conocer al 100% porque tienes estas máscaras puestas. Entonces Sanar trata de esta onda de querer sanar a alguien y querer sanarte tú, pero pues poniendo condiciones, ¿no? Y esto se trata como, trata un poquito acerca de la codependencia que tenemos en las relaciones humanas. Hola a todos en el Metro, yo soy Fer Casillas y los dejo con Isa TV.